y muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal chavales y pues nada chicos recuerden el sorteo semanal de 5 cuentas chetadas y una tarjeta tiburón que estamos realizando en el canal para la gente que no lo sabía pues si chicos yo soy mother y cuentas chetadas dispongo de muchas pero las pocas que tengo para nueva generación las estoy sorteando para mis suscriptores así que yo no las vendo chavales simplemente tenéis que seguir los pasos que están ahí en pantalla y ya está chicos así que vamos a lo que viene siendo este gran sorteo chavales y muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal chavales y aquí les traigo lo que les había prometido hace mucho tiempo que vendría siendo el especial 80 mil suscriptores estamos a punto ya de llegar a los 82 mil así que chicos decirles que este sorteo lo voy a realizar con tres personas tienen los requisitos abajo en la descripción pero tranquilos chavales que aparte del mando también en este mismo vídeo estoy sorteando 5 cuentas chetadas para cualquier consola que se entregarán cuando salga el ganador del mando el sorteo vale el sorteo perdón por el perfil a ver el sorteo chicos estará durando alrededor de entre dos semanas y media por ahí vale para que puedan participar pues lo máximo posible de gente cuando suba un vídeo en cada vídeo que suba recordaré a la gente nueva que llega al canal y eso pues sobre el sorteo de este mando vale así que petarlo a like chicos compartirlo por ahí con vuestros colegas y tal la verdad que el mando es una auténtica pasada el mando es de la consola playstation 4 pero si ustedes no disponen de una playstation 4 tienen la xbox one o tienen pues la playstation 3 otro tipo de consola que no sea la play 4 pues no sé chicos ustedes pueden hacer con el mando lo que quieran pueden cambiarlo por un mando del que ustedes necesiten pero la verdad que el mando es más caro que un mando normal vale esto es un mando oficial de sony pero creado por la empresa naco vale así se llama la empresa en algunos países de latinoamérica aún no ha salido a la venta este mando a mí me enviaron dos mandos iguales ya que cuando yo realicé la compra de mi mando del primer mando porque este mando salió primero por aquí por la zona de europa salió aquí en alemania primerísimo primerísimo salió aquí en alemania que yo compré un mando vale compré un mando ellos me enviaron un mando y me dijeron que ese mando me lo enviaban como de prueba y el mando yo dispongo de ese mando aquí que es con el que juego a diario a callos duty vale después la parte trasera del mando vamos a tener un botón que pone mode que eso es para los modos ya que vamos a necesitar conectar el mando al pc vale tenemos que conectarlo a nuestro pc y configurarle nosotros mismos los botones también dispone de palanquitas vale las típicas palanquitas de un mando scoops para los amantes de callos duty vale vendría perfecto o sea es una auténtica pasada chico el mando no pesa absolutamente nada en las agarraderas en las agarraderas y donde uno sujeta el mando ahí nosotros vamos a disponer de una llavecita que luego lo verán en el vídeo como lo hago que vamos a tener que abrirlo vale ahora mismo se está viendo esas dos ranuras que tiene en las puntas de abajo del mando vamos a abrirlo sacamos el sacamos una especie como de para encajar hay dos pesas pequeñitas que es para incluirle peso al mando si nosotros deseamos pero la verdad es que así sin peso está bastante bien pero si nosotros nos gusta que pese más el mando pues simplemente le colocamos las pesas que vienen incluidas en la caja viene pues también incluido una valleta para poder limpiar el mando vale chicos recordarle que el sorteo del comienzo del vídeo de las cinco cuentas chetadas más la tarjeta tiburón eso es un sorteo semanal ese no tiene nada que ver en este vídeo vale en el vídeo que está viendo ahora mismo del mando aquí en este vídeo pues voy a regalar también a sortear cinco cuentas más que se entregarán pues cuando haya sacado el ganador del mando sacaré también a cinco ganadores para las cuentas chetadas simplemente para las cuentas tienen que comentar abajo en la en la caja de comentario tienen que colocar participó cuenta chetada y de qué consola son vale pero no solamente eso van a ser los requisitos los requisitos aparte dejar vuestro comentario tienen en la descripción tres link que ya lo dije antes van a tener tres link vale de una página que se llama green punto y o tendrán el link primero de mi canal y mi twitter y todo eso tienen que seguir esos pasos vale tienen tres link en la descripción tienen que seguir esos requisitos muy importantes ya que mientras más más gente traiga al canal te cumpla todos los requisitos eso te va a dar puntos y al darte los puntos cuando yo saque el ganador pues el que más apoyo tenga y el que más esté arriba del todo se va a llevar este precioso mando la verdad chicos que voy a decirle el precio del mando este este mando está alrededor de unos 100 100 euros 105 euros por ahí pero es una auténtica pasada chavales yo se los recomiendo por también por si lo quieren comprar y tranquilos chicos que la empresa no me ha pagado para promocionar este mucho menos vale este mando lo he comprado yo y pues el gratis que tenía porque me enviaron dos el otro que es gratis pues he decidido regalarlo en el canal ya lo había dicho hace mucho tiempo en los directos y en los vídeos que subía a mi canal hace mucho tiempo tampoco o sea tampoco mucho porque el mando es totalmente nuevo no salió hace mucho y dije pues que iba a regalar un mando ya que disponía de dos mandos iguales y lo enseñaba en directo y todo eso la caja y el mando pues que yo usaba el mío personal ese vídeo que ustedes están viendo chicos es el mando que se haría entrega al ganador la verdad que es una pasada de mando yo se los recomiendo un mando es cubales un mando es con las ventajas de todo esto que parece un mando de xbox one ya que dispone el joystick izquierdo dispone en la parte de arriba y lo que viene siendo la cruceta o las flechitas dispone en la parte de abajo la verdad es que está muy muy guapo vale y los joysticks y se dan cuenta son más altos que un mando original de playstation o sea que tendremos más movilidad para poder jugar pues acá los duty podemos configurar en los botones como nosotros queramos simplemente conectándolo al pc tendrán pues una página donde tienen que descargar pues cómo se llama esto como los drivers del mando del control para poder a configurar vale para poder configurar lo van a tener cuatro modos vale simplemente cuatro modos para que porque si en un juego jugamos acá los duty y para no estar conectando el mando simplemente ponemos modo 1 callos duty luego gta 5 pun en el modo 2 para que no queremos usar las palanquitas pues desactivamos la palanquita le ponemos un modo 3 una locura chicos les dejaré pueden buscarlo vale pueden buscar este mando para que ustedes mismos vean cómo son sus características y todo eso pues en youtube vale simplemente colocan a con playstation 4 y nada chavales ya sabéis like comentar suscribiros y son nuevos y nada chicos gracias por todo gracias por esos 80 mil suscriptores que somos ya en el canal un saludito enorme nos estamos viendo en el próximo vídeo ya saben like comentar suscribir o compartirlo y nada enhorabuena al que se lo lleve hasta la próxima chicos adiós y